Una imagen musical Show Filarmón de Gallipa La primerísima Emilno Padilla Flores Y su selección musical Así Orgullosos De haber nacido en la provincia de Ojo Región Angas Y con la garantía Reciproducción A truvar ¡Eso sí! De qué manera puedo ser yo Para que me quieras como me merezco yo De qué manera puedo ser yo Para que me quieras como me merezco yo Mira la gente mala como comentan de mí Que soy la mala hierba en este mundo muy cruel mi piel Mira la gente mala como comentan de mí Que soy la mala hierba en este mundo muy cruel mi piel Pero tú bien sabes Que la mala hierba nunca muere Ese es nuestro consuelo Mira la gente mala como comentan de mí Que soy la mala hierba en este mundo muy cruel mi piel Mira la gente mala en este mundo muy cruel mi piel Así se baila, así se goza En los pueblos de nuestro bendito Parú Para las provincias de Ollón Cajatambo, Aura ¡Y nos vamos a guardar! ¡Toma, tibirca, Parabonga! ¡Barranca, trocho! ¡Sube! ¡Fuera, tibirca, trocho! ¡Show, show! ¡Fuera, tibirca, trocho! ¡Fuera, tibirca, trocho! ¡Ipa! ¡Y como rosa, rulli, corazona y familia! Pásame el agua, pásame el agua Mando cantille con luna Zapatea, zapatea, zapatea Vive la vida Porque la vida es una sola Jara, jara, jara Jara, 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 jara Jara, 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 jara Gracias por ver el video.